Dibujada por el precio de un artículo de tienda Un producto en movimiento que buscaba quien lo venda Haciendo poco y dando harto, inerta en tacto y la conquista Preparada y nunca lista para entregarse a algún cuarto Fuerte por naturaleza, reza la muerte entre llanto Y antes de morir espanto, prefería estar tranquila La bebida le vacila, pero primo nunca tanto Cuatro rantes por con...